El alcalde de Segovia haría una buena labor por Segovia si realmente pensara en esto y se preocupara de cuáles son las prioridades y ponderara en su justa medida que 468 millones de euros no para la ciudad de Segovia sino para la provincia de Segovia son los que garantizan el bienestar de todos los segovianos. El señor Aragüetes ha creado un personaje que es el personaje Aragüetes e incluso uno llega a la conclusión de que se gusta y se interpreta. Y es verdad que como decía una vez el portavoz de la junta de un alcalde, el señor Aragüetes tiene días malos y en cambio es verdad que hay días que son peores todavía. Entonces hay que elegir cuando hace las declaraciones si ha tenido día malo o día peor. Su miopía para analizar el presupuesto, porque hombre hace falta ser miope, fijarse en la parte del presupuesto que representa un 4,6 y que se encuentra provincializado solo en uno de cada 3 euros de ese 4,6% del presupuesto, además de la miopía, su incontinencia verbal solamente es comparable a su incapacidad para gestionar esas carencias que denuncia. Esta financiación de la Junta de Castilla y León al Palacio de Congresos de Segovia solo ha sido posible, y lo reitero hoy aquí, por el tipo y el modelo de financiación que tiene el Palacio de Congresos. Es una financiación a 10 años. Si el pago de estas obras se hubiera tenido que realizar en el tiempo que van a durar, que está estimado aproximadamente en 15 meses, la Junta de Castilla y León no hubiera concedido esta subvención. Entonces, el señor Merino no ocupa ningún cargo interno dentro del partido, no es militante de este partido. No, no, así de baja. Dicho lo cual, he hecho esa aclaración, yo creo que, yo reitero, de lo que he visto solamente, de los que he visto, me da la sensación de que no hay ninguna aportación extraña, porque por lo que yo he visto, la agencia tributaria manda un informe, por lo que he visto en la prensa, en relación a unos cobros, aparentemente es declarados a la agencia tributaria, por lo tanto me parece que no es ninguna aportación, y lo otro no es nada nuevo. En cualquiera de los casos. Yo creo que la presunción de inocencia es válida para todo el mundo. Yo desconozco completamente cuál ha sido la participación que ha tenido en las empresas de Segovia 21 Jesús Merino.